Mente sana en cuerpo sano en busca de la plenitud con la doctora Laura Molina transmitiendo desde Ciudad México a través de Radio Pasión US seduciendo tus sentidos ¡Globina, espérame! Hola, Emo, ¿cómo estás? No te había visto Bien, Globina, gracias Ya me había cansado de estar paradote ahí esperándome para poder entrar a la circulación ¡Ay, sí es raro! Yo pasé hace poco por aquí y efectivamente algo raro sucede Aparte de que me tardé muchísimo para entrar, ya adentro se ve bien diferente el paisaje ¿Diferente? ¿Cómo? Pues sí, la forma y disposición de las células del hígado que son los hepatocitos ya no son los mismos De hecho se ve como tenebroso, con bandas de tejido muy grueso que cuelgan del techo y que se unen en los extremos de las paredes del hígado como si fueran una malla ¡Ay, se ve muy oscuro y el espacio de la circulación ha disminuido! Ok, pues se oye súper tétrico, como si entradas a la casa de terror en la feria Pues sí, pero esto no es un juego, es la realidad ¡Ay, qué bueno que ya vamos a poder entrar! Tal vez podamos preguntarle a alguien adentro qué es lo que está pasando, ¿no crees? Sí, me parece muy bien Mira, preguntémosle a esa célula, creo que es un hepatocito, seguro que sabe algo ¡Hola, hepatocito! ¿Cómo estás? Hola, Emo Hola, Globina Me da mucho gusto verlos nuevamente ¿Tardaron mucho en entrar? Sí, un poco ¿Tú sabes qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto lío con la circulación? Pues sí, amigos, desafortunadamente sí lo sé ¡Pues sí, no, hombre! ¡Que nos morimos de la intriga! Pues me temo que no tengo buenas noticias Prepárense a ver al hígado como nunca lo habían visto Aquí adentro ya nada es como antes ¿Ah, no? ¿Y por qué? No me digas que están remodelando, ya le hacía falta, ¿eh? Las esquinas estaban muy descuidadas y el papel tapiz estaba cuarteado en algunos lugares Efectivamente le hacía falta una manita de gato No, Globina, desafortunadamente es mucho peor que eso ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Nos invadieron ¿Quiénes? ¿Los marcianos? Globina, déjalo seguir ¡O sigue, hepatocito! Gracias, Emo Como les decía, nos invadieron Llegaron miles y miles de células grasas Y se metieron a la fuerza en cada uno de los rincones del hígado ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué los adipositos harían eso? No lo entiendo Pero lo que sí sé es que desde que llegaron y se instalaron Ninguna de nosotras, las células del hígado Podemos trabajar bien Y eso ha generado muchísimos problemas No solo en la circulación Sino que hay un desbordamiento de líquidos en las cavidades y ciertos órganos Hoy que a eso le llaman asitis Y no deja respirar bien a nuestro humano Con razón Yo vi tan inundado el abdomen cuando pasé por ahí ayer Y a mí me dio muy mal la espina El color amarillento de la conjuntiva de los ojos Pero no sabía por qué Y según oí, no ha querido comer bien nuestro humano Pensé que otra vez lo habían puesto a dieta Pues no, no es por eso No sé qué está pasando Pero lo que sí les digo Es que esas células de grasa empezaron a llegar desde hace tiempo Se han venido a quedar No tienen intenciones de irse Ay, hepatocito, lo siento mucho Pero no llores ¿Cómo podemos ayudarte? No sé No sé qué hacer No te preocupes, hermano Vamos a ir con el sensei Para decirle Seguramente Él tendrá la solución a todo esto Hola amigos Muy buenas tardes Soy la doctora Laura Molina Y les doy la bienvenida a su programa Mente sana en cuerpo sano Aquí en Radio Pasión UES Seduciendo tus sentidos Que es un espacio dedicado a la nueva visión de la salud integral Recuerden que nuestro programa se transmite los miércoles a las 6 de la tarde Tiene una retransmisión el lunes a las 10 de la mañana Y para los que no nos puedan escuchar en estos horarios También pueden buscarnos en YouTube En el canal de Radio Pasión UES Laura Molina Y ahí van a encontrar todos los títulos de los programas que ya hemos elaborado para ustedes Con diferentes temas muy interesantes Siempre intentando mejorar Incrementar la cultura de la salud Para mejorar nuestra calidad de vida Y buscar esto La plenitud Hoy tenemos un tema muy importante Es un tema muy interesante Del cual me han pedido que platiquemos Porque es muy común Cada vez más común Este problema que se llama hígado graso O esteatosis Esa es la palabra Digamos correcta A nivel médico Esteatosis O hígado graso Y vamos a empezar Ya saben que siempre me gusta Ir de lo general a lo particular Entonces vamos a empezar Hablando del hígado El hígado es El órgano más grande De nuestro cuerpo Se encuentra en el abdomen Debajo del diafragma Por abajo de los pulmones Y el diafragma Lo podemos Digamos Localizar O podemos tener la referencia Abajo de las costillas Del lado derecho Pesa aproximadamente En las mujeres 1 kilo 400 gramos Y en los hombres 1 kilo 800 gramos Casi 2 kilos Y mide Más o menos 20 centímetros de largo Para que se den cuenta De la magnitud De la proporción De este órgano Si es un órgano Bastante grande Es un órgano Muy importante Porque tiene Muchísimas funciones Diferentes Que nos ayudan A estar vivos Es un órgano Que sin él No podríamos vivir Por eso se llama Es un órgano Vital Porque sin él No podemos vivir Y es un órgano Que sano Puede regenerarse Si no está sano Si ya tiene Alguna lesión O alguna enfermedad Ya el poder De regeneración Va disminuyendo Y cuando la enfermedad Ya es de moderada A grave Pues esta Particularidad Se pierde Y ya no se puede Regenerar Y por eso Cuando ya el problema Está avanzado Pues ya no hay Mucho que hacer Y las personas Los pacientes Entran a una lista Digamos De trasplante De hígado Pero como ustedes Podrán entender Es muy difícil Es muy tardado Es complicado No es tan fácil Encontrar Quien vaya A hacer un trasplante ¿No? Quien quiera ser Donador de hígado Entonces bueno Pues hay muchas veces En las que no hay Mucho que ofrecerle A estos pacientes Entonces Si es algo Que pues hay que Cuidar Nuestro Nuestro funcionamiento Del hígado Y vamos a A conocer más Que es lo que hace Porque es tan importante El hígado Y dentro de las Funciones Más conocidas Es la de Eliminar O neutralizar Las toxinas Y producir Ciertas Substancias Como la bilis Que es un Pues es un líquido Que favorece La digestión De las grasas Y que también Nos ayuda A desintoxicar Al cuerpo Porque con la bilis Se van Muchas toxinas A las heces Fecales Y pues obviamente Salen del Organismo Así que es Uno de los Órganos Como les decía Vitales Más importantes Y vamos a ir Hablando Poco a poco De las funciones De este órgano Para empezar Ya hemos hablado Que el hígado Desempeña La función Del metabolismo Del almacenamiento Y de la liberación De una molécula Que todos conocemos Y que es bien importante Para la vida Que es la glucosa La glucosa Pues la obtenemos A partir de lo que comemos Todo lo que comemos O gran parte De las cosas Que comemos Se convierten O se van Fraccionando En moléculas Cada vez más chiquitas Y hasta que llegan A ser moléculas De glucosa Todos los carbohidratos No se los mencioné Perdón Todos los carbohidratos Que consumimos Se van Así partiendo En moléculas Cada vez más pequeñas Hasta que se quedan Chiquitas Chiquitas En una molécula De glucosa Y entonces Ya como glucosa El hígado Se encarga De procesar Esta glucosa Que proviene Del metabolismo De lo que comimos De los carbohidratos Que comimos A nivel intestinal Y esto es Con la finalidad De producir Energía necesaria Para el mantenimiento De las funciones Del organismo Cuando Nosotros Así comemos No sé Un pastel de chocolate Riquísimo O una pasta Con Mucha Ingredientes Muy calóricos Y aparte Nos comimos Un postre Y aparte Una malteada Y bueno Metimos Glucosa Hasta Por abajo De las orejas Como dicen Por ahí El hígado Lo que va a hacer Es que Ese exceso De azúcar En la sangre Ese exceso De glucosa Lo va a ir Almacenando En forma De otra Molecula Que se llama Glucógeno Imagínense Que el hígado Como que Toma estas Moleculas De glucosa Y las va Engarzando Como haciendo Collarcitos Imagínense Moleculas De cadena Más larga Que se llaman Glucógeno Y los puede Ir acomodando En un almacén Que tiene ahí En el hígado Y entonces Eso ayuda Que el cuerpo No tenga Un exceso De glucosa En la sangre O sea Que no Que los pacientes No tengan Una hiperglucemia Es una forma De regular La azúcar En la sangre Y cuando El cuerpo No ha comido Que ya necesita Glucosa Y el organismo No ha ingerido Nada de azúcar Entonces El hígado Va a Esas Esas Collares Que había engarzado Los va Deshaciendo Y va dejando Salir Estas moléculas De glucosa Para que Las células Puedan Seguir Su Metabolismo Normal Y puedan Consumir Esta Esta glucosa Y pues La vida Pueda seguir En las células Entonces Fíjense que Desde ya Su primera función Es súper importante Es vital Y cuando esta función No la puede Cumplir Adecuadamente Pues ahí Ya empezamos A tener un montón De problemas Incluso Pues Datos De diabetes De exceso De glucosa En sangre Pues puede Venir Desde un problema Originado En el hígado Cuando el hígado No puede Almacenar O el hígado No puede Sacar Estas moléculas De glucógeno Como les acabo De platicar Entonces Imagínense Qué importante Es que el hígado Esté funcionando Bien Y Por ejemplo En una Situación Normal Cuando una Persona Por ejemplo Hace una Actividad Deportiva De alto Impacto Pues el hígado Es el Importante Es el Órgano Que va A mantener Que mientras Este corredor O este Nadador O el Ciclista Que está Haciendo Su actividad En ese Momento Que por supuesto No va a Detenerse a comer Está corriendo Está nadando Está andando En bicicleta Pues en ese Momento El hígado Va a sacar Esas moléculas De glucógeno Las va a Deshacer Y vas Ir sacando Poco a poquito La glucosa Para que El cuerpo De este Atleta Pueda seguir Funcionando De manera Adecuada Así que Qué interesante La reserva Hepática De este Glucógeno Nos puede Pues incluso Hasta salvar La vida Otra de las Funciones Del hígado Es la digestión De las Grasas El hígado Participa En la digestión De De grasas De vitaminas Liposolubles Como la vitamina A La vitamina D La vitamina E Y la vitamina K Que también Son provenientes De los alimentos Y se encarga De la producción De La bilis Lo que hace Ratito Les comentaba La bilis Es una Substancia Que se almacena En una En un Saquito Que se encuentra Abajo del hígado Que se llama Vesícula biliar Este Saquito Esta vesícula biliar Se va a llenar De la bilis Y la va a mantener Ahí Hasta que nosotros Consumimos Alimentos grasosos Y entonces La bilis Como que se exprime Imagínense Saca La bilis De su interior Se libera El intestino Y nos ayuda A facilitar La digestión Y la absorción De las grasas Por eso Cuando tenemos Problemas De vesícula biliar No hay una buena Digestión De las grasas Aparte de que Bueno Empieza a haber Problemas digestivos Y dolores intestinales Muy importantes Y cuando se tiene Que quitar La vesícula biliar Pues queda La persona Con una incapacidad Para digerir De aquí en adelante Pues las grasas Como si tuviera Su vesícula Normal Porque la vesícula Es quien almacena Esta bilis Y esta es otra función Pues importante Del hígado Porque es en el hígado Donde se Donde se fabrica La bilis Y se almacena En la vesícula biliar La tercera función La tercera función Importante Del hígado Es la producción De proteínas Estas proteínas Sobre todo Una que se llama Albúmina Es una de las proteínas Principales Que se encuentran En la sangre Es muy abundante En el organismo Porque se encarga De regular El volumen De sangre En las arterias Y en las venas Ayuda a distribuir Ahora sí que a los fluidos Del cuerpo Por todos Los rincones Del cuerpo Ayuda a transportar Varias sustancias A través de la sangre Como la misma Bilirrubina Algunas hormonas Vitaminas Enzimas Metales Iones Y algunos medicamentos ¿Qué quiere decir? Que son como transportadores Estas albúminas Imagínense que son como Como pequeños Carritos Como pequeños autobuses Que llevan estas moléculas De enzimas De vitaminas De hormonas A distintos lugares Del organismo Entonces por eso son Tan importantes Son tan abundantes Y pues Si no las produce El hígado Pues van a empezar A tener deficiencias En muchas partes Del cuerpo Otras de estas proteínas Que les acabo de mencionar Se llaman Transferrina Y esta transferrina Se encarga De transportar El hierro Y almacenarlo De forma de ferritina Para después utilizarlo Y formar glóbulos rojos O sea Eritrocitos Y esto es muy importante También También porque Si no tenemos La cantidad adecuada De este hierro Almacenado Pues empezamos a tener Problemas de anemias También El fibrinógeno Es importante Para la coagulación De la sangre Que es otra Albúmina Otro tipo de proteína Que se produce En el hígado Entonces fíjense Entonces fíjense Cómo el hígado A pesar de que Es un Digamos que es Un órgano Solo un órgano Tiene muchísimas funciones Y funciones Muy 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 importantes También el hígado Trabaja Eliminando toxinas Y esta eliminación Y esta eliminación Es muy importante Porque protege Al hígado Contra sustancias Tóxicas Como el alcohol Como algunas Otras toxinas Que podemos Consumir Incluso hasta En los alimentos O que ingresan A nosotros Por el medio ambiente Y también De algunos medicamentos Las intoxicaciones Por algunos medicamentos En exceso O que pueden Incluso Literalmente Ir hacia el hígado Y generar Alguna Intoxicación La siguiente función Del hígado Es generar Colesterol El hígado Produce Este colesterol A partir de los alimentos Ricos en grasa Que luego Son transportados En la sangre Por moléculas Llamadas Lipoproteínas LDL Y HDL De eso Ya hablamos En el programa Pasado Y si gustan Extender más La información Pues pueden Buscar este programa En el canal De YouTube De Radiopasión US Laura Molina Y buscan ahí El programa Que hicimos Sobre colesterol Y triglicéridos Y es necesario Este colesterol Como decíamos Para el buen Funcionamiento Del organismo Porque participa En la producción De la vitamina D De algunas hormonas Como la Testosterona El estrógeno Para la producción De ácidos biliares Que después Nos ayudan A disolver Las grasas En fin Nos sirven Para muchas cosas Incluso Cada célula De nuestro organismo Tiene colesterol En las membranas Entonces imagínense Cuánto colesterol Pues sí utilizamos Pero el exceso De él Pues puede provocarnos Alguna enfermedad Cardiovascular Otra de las funciones Importantes Del hígado Es el almacenamiento De vitaminas Y minerales Ahí en el hígado Así como se almacena La glucosa En forma De glucógeno Pues ahí también Se almacenan Ciertas vitaminas Como la vitamina A La vitamina B12 La vitamina D La vitamina E La vitamina K Y se absorben Estas vitaminas Pues a través De los alimentos Y se distribuyen A través de todo el cuerpo Entonces es muy importante El hígado Como un almacén Por así decirlo Algunos minerales Como el hierro El cobre También se almacenan En el hígado Y estos son fundamentales Para diferentes funciones Y reacciones químicas En el organismo Por ejemplo La producción de energía Por las mitocondrias La síntesis de proteínas Como el colágeno La elastina Que son muy importantes Para la piel La prevención En la formación De radicales libres Y el envejecimiento De las células Y para la formación De proteínas En general De la reconstrucción De los tejidos Entonces Básico Básico Que el hígado Cumpla bien Estas funciones Para que puedan Todo lo demás Es como Como una pieza clave Para que todo lo demás Funcione de una manera adecuada También Como en el cuerpo Todo es un equilibrio Tiene que haber Formación de algunas cosas Pero también Tiene que haber Destrucción Porque debe de haber Un balance Correcto No debe de haber Ni exceso Ni escasez Entonces Hablando de los glóbulos rojos Fíjense que importante Es el papel del hígado Porque participa Constantemente En la destrucción De los glóbulos rojos Que ya están Obsoletos Que ya cumplieron Su función Y estos glóbulos rojos Pues llegan al hígado Y también Provenientes De toda la circulación Y pues tienen Que pasar Ahora sí Que a un A un proceso De desintegración Para que Se generen nuevos Se ensamblan Como nuevos glóbulos rojos Es un ciclo También Es un ciclo Sin fin El lugar Donde se producen O se ensamblan Otra vez Los glóbulos rojos Es en la médula ósea También El hígado Ayuda en la regulación De la coagulación De bueno De partes O de partículas Que ayudan A la coagulación sanguínea Como La absorción De la vitamina K La producción De la bilis También Se almacena ¿Se acuerdan? Les dije Que en el hígado Se almacenan Vitaminas Y entonces Todo eso Ayuda a que Las plaquetas Estén en las mejores En la mejor manera En la función Óptima Para realizar Una adecuada Coagulación sanguínea También Ayuda El hígado A transformar El amonio Que es una Substancia El amoníaco Que puede ser Bastante Tóxico Lo transforma En urea ¿Y de dónde Podemos sacar amoníaco? Podrían Preguntarse ustedes Bueno pues Nosotros En lo que comemos Por ejemplo En las proteínas El metabolismo De las proteínas Va a provocar O va a producir Este amoníaco En la sangre Y en el intestino Y entonces El cuerpo Lo va a ¿Cómo decía? Como a neutralizar Nos va a desintoxicar ¿Y de qué manera? Pues lo va a transformar En otra molécula Que no sea tan tóxica Como es la urea Como es la urea Y la urea La transporta Hacia las heces fecales Y finalmente Sale del organismo Por eso Nos ayuda A desintoxicarnos Los Hay medicamentos Que pasan al hígado Y que ahí También Se Digamos Se Se neutralizan Tienen que tener Un metabolismo Hepático Parte del Del medicamento Va a pasar A la sangre Y va a ser La función Para lo cual Lo están Administrando O lo están Tomando Y otra parte De esas moléculas Se van a eliminar A través de la orina Y de las heces fecales Esta función Del hígado Es muy importante Para prevenir La intoxicación Por estas sustancias Pero también Es importante Para activar Ciertos medicamentos Por ejemplo El omeprazol Y algunos otros Tienen que pasar Por el Por el hígado Para poder Ejercer su efecto Fíjense que Que importante Entonces Si el hígado No está funcionando Bien Pues también Hay algunos Medicamentos Que no tendrán La acción Adecuada O conveniente Para Pues para Lo que fueron Dados Para lo que fueron Receptados También nos ayuda Fíjense que Que interesante El hígado Nos ayuda A destruir Ciertos microorganismos En el hígado Existen unas celulitas Que se llaman Células de Kuffer Que son células De defensa Y estas Hacen Exactamente Esta función Defendernos Destruyen A los virus Y bacterias Que pueden haber Ingresado al hígado A través del intestino Y ahí Pues Se mueren Ahí quedan eliminadas Y entonces Evitan Que estas Bacterias Virus Los parásitos Lleguen Todavía más Internamente A nuestro organismo Entonces Como pueden ver El hígado Es un órgano Súper importante Nos ayuda a mantener La vida Y la salud De nuestro cuerpo Por lo tanto Es un órgano vital Por eso se llama Órgano vital Quiere decir Que no podemos Vivir sin él Y cuando se enferma Pues ahí Ahora sí que ahí Viene el problema Porque empieza A haber muchos Trastornos A diferentes niveles Porque el órgano Pues ayuda A muchas funciones Del cuerpo Entonces Hay que cuidarlo Hay que estarlo Monitoreando Y hay que saber Cuáles son O estar al pendiente De síntomas Importantes Para pues Detectar Tempranamente Si estamos teniendo Algún problema En el hígado El programa de hoy Habla sobre La estiatosis O la grasa En el hígado ¿Por qué elegí Hablar específicamente De esa enfermedad? Pues simple y sencillamente Porque es muy común Cada vez Es más común La estiatosis O grasa En el hígado Y cada vez Se normaliza Así como decir Gastritis Así como decir Hipertensión O diabetes Ya tener grasa En el hígado Ya es algo Que todo mundo tiene Que ya es casi Como competencia Y como presumir Cuántas enfermedades Tienes Y es muy grave Porque sí puede llegar A ser un problema Bastante complicado Y cuando Cuando avanza Cuando ya Se complica Con una cirrosis Pues ya no hay Mucho que hacer Entonces hay que Detectarlo Desde el principio Y más allá Que detectarlo Hay que evitarlo Hay que poner Manos a la obra Hay mucha Conciencia En esto De que El exceso De consumo De productos Con grandes Cantidades De azúcares Y grasa Van a empezar A hacer Que el hígado Se llene Justo de eso De grasa En las células Y que empiece A actuar De una manera Inadecuada Deficiente Y finalmente Pues ya no Ya no Cumpla con su Función Entonces Las principales Enfermedades Que pueden afectar Al hígado Son Número uno Que es de la que Vamos a hablar El hígado graso Que también Como les decía Se llama Esteatosis Hepática Y esto ocurre Cuando hay una Acumulación de grasa Por dentro En el hígado Generalmente Es por el consumo Excesivo Ya sea De bebidas Alcohólicas O de carbohidratos Y comidas Excesivamente Calóricas Les comentaba Que puede ser Por bebidas Alcohólicas Porque el alcohol Cuando lo consumimos Dentro del organismo Pues se convierte Metabólicamente En Carbohidrato Se convierte En azúcar Y esta azúcar Pues acuérdense Que se va a acumular En el hígado Como Molecula De glucógeno Y eso hace Que el exceso Se convierta En grasa Es como Un juego De La química Va cambiando Las moléculas Y se van convirtiendo En otras cosas Cuando se van uniendo Entonces Cuando ya está Este problema De la grasa En el hígado Se puede Juntar O se puede Combinar O puede favorecer También A otras Enfermedades Como puede ser La obesidad La diabetes Y el colesterol alto Entonces Entre más Acúmulo Vaya siendo El paciente De estas enfermedades Pues más Más complicaciones Puede tener Y más Dificultad Va a tener En recuperar Su Su salud Y va a tener Que hacer Muchísimas más Cosas Que si se hubiera Detectado Desde el inicio Y más todavía Si lo hubiera Prevenido Desde Antes De que empezara Entonces Inicialmente El hígado graso No produce Síntomas O sea No duele El hígado Ni pasa nada Muy al inicio Pero cuando ya está En etapas Más avanzadas Puede provocar Dolor abdominal Puede La persona Empezar A perder Peso Primero Gana peso Y después Pierde peso Hay Cansancio Hay malestar General Náuseas Vómito Y bueno Aquí en este punto Pues el tratamiento Implica De entrada De entrada Cambios En el estilo De vida De la persona En la dieta En el ejercicio En lo que está Acostumbrado A hacer Y no hacer En su vida Cotidiana Y pues El saber El hacer Ciertos estudios Para poder Observar Y detectar Determinar Específicamente Qué grado De esteatosis O de hígado Graso Tiene Pues es muy Importante ¿Cómo lo podemos Determinar? Hay dos formas Una es a través De un ultrasonido De hígado En donde Es un aparato Que nos da Una imagen Del hígado En su conjunto En el tamaño En la forma Y también Nos está hablando Ese estudio De qué cantidad De grasa Se ve En la trama Entre las células Y nos va A clasificar En esteatosis Grado 1 Grado 2 Grado 3 O grado 4 La segunda Enfermedad Importante También En el hígado Es la hepatitis La hepatitis Es una Inflamación Del hígado Que puede Ocurrir A consecuencia De una infección Viral Generalmente Es por Hepatitis Tipo A Y generalmente Es en la infancia Y es una Enfermedad Digamos Benigna Si no hay Complicaciones Digamos Que no pasa Nada Y la persona Puede vivir Sin ningún Problema Y el hígado Queda Digamos Que ileso Pero cuando La infección Es por virus De tipo B C D O E Pues ahí Ya las cosas Cambian Porque La lesión Del hígado Si puede ser Bastante Importante Dejar Lesiones E incluso Pues conducir A una cirrosis Y a una insuficiencia hepática Y pues finalmente La muerte del paciente Entonces Por eso es muy importante Dar Pues el seguimiento Si es que se detecta Una de estas enfermedades También hay hepatitis Por enfermedades autoinmunes Que son las menos frecuentes Pero que también Pues obviamente Son muy importantes Y pues digamos Más Más graves Otra forma De lesión Del hígado Es la cirrosis Que esta es una enfermedad En la que se produce Una destrucción Permanente De las células Hepáticas Provocando Un tejido Fibroso Como si se tratara Imagínense Como una cicatriz Dentro del hígado Y obviamente Esto no va a permitir Que el hígado Funcione Normalmente No va a poder Eliminar toxinas No va a poder Producir Albúmina Entonces Todas estas Acciones O funciones Normales Que tenía el hígado Pues no se van a llevar A cabo Y la repercusión Se va a ver En muchas partes Del cuerpo Y en muchas funciones Celulares La siguiente forma De lesión Del hígado O de grado De lesión Es la insuficiencia Hepática Esta insuficiencia Hepática Pues ya digamos Que es un Es un grado De enfermedad En la que el hígado Deja En un En un porcentaje Importante De cumplir Sus funciones Debido al daño Recurrente De las células Por Por los distintos Causas Que ya les había Comentado Y entonces Pues Obviamente Si ya dejó De funcionar Y no puede No hay una Forma Rápida De poderle Dar O realizar Más bien Un trasplante Pues La vida Del paciente Ahí Está en juego Si no se consigue Un trasplante Rápido Pues el paciente Puede Fallecer De un momento A otro La siguiente Enfermedad Que también Puede padecer El hígado Pues es el cáncer El cáncer hepático Que no es una enfermedad Tan rara Pero tampoco es de las Tan comunes Digamos que Que sí se presenta Pero que afortunadamente No es tan común El cáncer De hígado Y pues bueno Es cáncer Es un problema Bastante Importante Que al principio Tampoco da Muchos síntomas Que tenemos Que tenemos Que estar Monitoreando Por eso Los chequeos Médicos Son tan importantes Porque pues No se sabe En qué momento Puede empezar A haber ahí Alguna lesión Maligna En cualquier parte Del cuerpo Por eso Pues los chequeos Médicos Se tienen que hacer Con regularidad Y bueno Pues es muy importante Que hayamos dado Este recorrido Pues para ver Que el hígado Primero Antes que todo Es importante Que le demos Su lugar Es un órgano Es un Pues sí Es un elemento Primordial Para la vida Para la salud Del ser humano Que sin hígado No podemos vivir Que no hay dos hígados Es un solo hígado Que cuando deja De funcionar Más bien Cuando está sano Puede regenerarse Y cada cierto tiempo Las células Se van regenerando A ellas mismas Pero que cuando ya Hay un proceso De De cicatrización O de insuficiencia O de cáncer O de cirrosis Esta posibilidad De que se regenere Ya no existe Por eso A veces La gente piensa Pues es que Tómate este té O tómate este medicamento Para regenerar Si ya hay un proceso De cirrosis Si ya hay un proceso Muy avanzado Pues ahí ya El órgano No va a responder Ya no hay células Con que responder Y la única manera Sería siendo Un trasplante De hígado Y pues ya Hablamos Que esto es un Problema bastante Complicado Poder encontrar Un trasplante De hígado Tan fácil Y de la noche A la mañana ¿Quién está en riesgo De tener enfermedades Por hígado Graso? Por la acumulación De hígado Por la acumulación De grasa En el hígado Perdón Pues no se conoce Exactamente La causa O sea Por qué el hígado Empieza A acumular Esta grasa Se sabe Que los pacientes Que tienen diabetes O prediabetes O los pacientes Que tienen O que sufren obesidad Tienen una predisposición Y esto Por lo que les decía Al inicio Del programa De que se Asocia A un aumento En el consumo De los carbohidratos Y de las Las harinas Y los azúcares También Se sabe O se ha visto Que en general Es gente De mediana edad O gente mayor Toda la gente Hispana Tenemos este Digamos que este gen Más Más activo Que Que otros Que otras Personas Por ejemplo Los que son Afroamericanos No tienen este gen Tan Pues tan Encendido Tan Dominante Las personas Que tienen Altos niveles De grasas En la sangre Colesterol Y triglicéridos También Los pacientes Que tienen La presión alta También Tienen más Predisposición Los pacientes Que Tienen Trastornos Metabólicos Como El síndrome Metabólico También Porque Obviamente Están hablando Del metabolismo De las grasas En el hígado Etcétera Entonces Digamos que Por todas Esas razones El hígado Graso Es una enfermedad Mucho más Común No tiene No tiene No tiene que ver Necesariamente Con el alcohol Como les decía Al principio No hay síntomas Específicos Sino cuando ya Está desarrollado Un problema Que se tiene Que estar Haciendo un chequeo Por lo menos Cada año Cada seis meses El médico Les tiene que hacer La historia clínica Para ver estos factores De predisposición Hacer pruebas De imagen Incluyendo Lo que les decía Un ultrasonido Y cuando hay Alguna lesión Rara En el ultrasonido Pues se hace Una biopsia Para ver si no hay Un inicio De un tumor Maligno Y entonces La cosa es que Hay que cuidar El hígado Sea como sea Aunque sea Hígado Graso Que es Una cuestión Benigna Pero se puede Ir desarrollando Y se puede Ir complicando A cosas Más graves Como la fibrosis Como la cirrosis Como ya Una insuficiencia De hígado Y no importa Si fue alcohólico O no alcohólico El hígado Graso Pero la cosa Es que ya Tiene un Una Un deterioro Y una lesión Importante Entonces Que me gustaría Que quedara Como bien claro El hígado De entrada Pues es Ahora sí Que es un bien A cuidar Tenemos que cuidar Muchísimo Nuestro hígado Hay que tratar De comer Lo más sano Que puedan Evitar el alcohol En exceso Evitar el consumo De carbohidratos En exceso Evitar las grasas En exceso Porque todo esto Los medicamentos Hay gente que En la mañana En la tarde Y en la noche Toma analgésicos O toma medicamentos Para cualquier otra cosa Incluso hasta Sin receta médica Entonces Tengan en cuenta Que casi Todos los medicamentos Pasan a través Del hígado Para su metabolismo Y entonces Si el pobre hígado Empieza a Verse bombardeado Por todas estas Substancias Que lo están Lesionando Pues puede llegar Un momento En que Empiece a trabajar Mal Cuando ya Hay síntomas Los síntomas Que nos pueden Dar una idea De que es Un problema De hígado Primero Primero es La hitericia La hitericia Es una coloración De piel Y de ojos Sobre todo De la conjuntiva De los ojos Amarillo Entonces Es muy común Las abuelitas Sabían Que cuando los niños Tenían la conjuntiva De los ojos Amarillas Y la palma De las manos Amarillas Es que Tenían hepatitis Casi casi Llegaban Con el médico Y ya con el diagnóstico Porque pues era Muy común En aquellas Épocas Y entonces Que pasaba Los niños También tenían Fatiga crónica Estaban todos Lánguidos No jugaban No les daba Hambre Tenían Náuseas A veces Vomitaban Cuando ya Tenían la piel Amarilla Empezaban Con comezón En la piel Porque en la piel Se estaba Digamos Desintoxicando Por la piel Por eso se ponía Amarilla Había Inflamación Y dolor En el abdomen Se linchaban Sus piecitos Las heces Fecales Como No estaba Funcionando El hígado Pues estaban Todas pálidas Porque Gracias a Que sacamos La bilis Y Algunas Otras Substancias Tóxicas Por las Heces Fecales Eso es Lo que le da El color Y el olor A las Heces Fecales Entonces Estaban Pálidas Estaban Prácticamente Blancas La orina Por la orina Empezaban a sacar Todo lo demás Y entonces la orina Estaba de un color Muy muy Oscuro Y había Había tendencia A la formación De moretones Porque acuérdense Que en el hígado Forma O se Forman Moleculas Que ayudan A que haya Una buena Coagulación Entonces Cuando el hígado No estaba Funcionando Adecuadamente Pues empezaba A haber Este tipo De Síntomas Y Pues En nuestra vida Cotidiana Podemos Ayudar A que el hígado Permanezca Sano Lo más Lo más Posible El mayor Tiempo posible Primero Es Llevando Un hábito O hábitos De vida Saludable Ingerir Agua En vez De refrescos O otro tipo De bebidas Si van A tomar Alguna bebida Alcohólica Que sea Con Muchísima Moderación No exceder El consumo De bebidas Alcohólicas Ni en cantidad Ni en frecuencia Tratar de consumir Lo más posible Productos naturales Frutas Verduras Hay algunas verduras Y frutas Que se sabe Que de alguna manera Ayudan A A Restablecer O A Colaborar En las funciones Del hígado Y de un buen Funcionamiento Del hígado Por ejemplo El aguacate Las uvas Las uvas Sobre todo Las uvas Verdes Y las uvas Moraditas Que tienen Una Substancia Que han Visto Que puede ser Un antioxidante Importante Que es el Resveratrol También la Cúrcuma Que es Uno de las De los condimentos De origen Indú Que también Se puede utilizar Para condimentar Algunos platillos También El té Verde Se ha Visto Que tiene Una Substancia Que es Antioxidante Y que Ayuda A Que el Hígado Funcione De manera Adecuada Y el Ajo El ajo También Tiene Substancias Como la Alicina Y la Alina Que son Antioxidantes Todas Todas Las Verduras Pero En Específico Por ejemplo La Col De Brusela Y El Brócoli Esos También Tienen Antioxidantes Que Nos Pueden Contribuir A una Buena Salud En General Pero Ahorita Hablando Específicamente Del Hígado Y Volvemos A recargar El Ejercicio Practicar Ejercicio De manera Regular Es Algo Que Nos Va Primero A Evitar Que En Algún Momento Pudiéramos Tener Estos Acúmulos De Grasa En El Cuerpo Pero Si Ya Les Detectaron A Ustedes La Grasa En El Hígado Por Ejemplo Que Van Con El Médico Y Les Dice Pues Que Creen Que Tienen Esteatosis Grado 1 O Grado 2 O 3 En Ese Momento Van A Tener Que Sentarse Con Con Su Médico O Si Los Mandan Con El Nutriólogo O Si Lo Manda Con Algún Experto Que Les Diga Exactamente Cuánta Cantidad De Ejercicio Y Qué Tipo De Ejercicio Es El Que Tienen Que Realizar Y Si No Tienen Esta Posibilidad Que No Puedan Ir Con Un Entrenador Para Que Los Pueda Poner Ya En Forma Y Con Una Disciplina Bien Establecida Ustedes Solitos Háganse De Verdad El Propósito De Diario Mínimo 30 Minutos Hacer Ya sea Caminata O Escaladora O Bicicleta Fija O Irse a Correr O Algo Que Los Ponga Hacer Actividad Física Que Sea Aeróbica Porque Aquí Si Necesitamos Que El Metabolismo Se Active Y Eso A la Larga Junto Con Una Buena Alimentación Y Bueno Obviamente Las Indicaciones Que El Médico Les Diga Porque Cuando Ya Hay Un Problema Importante Pues Ya Tienen Que Entrar Ahí Ciertos Medicamentos Y Todas Las Terapias Que Pueden Ser Complementarias Les Pueden Ayudar Muchísimo Entonces Es Muy Importante Que Tengamos Todo Esto En Cuenta Que Vayamos A Tiempo Hacernos Chequeos Médicos Que Sigamos Las Indicaciones Del Estilo De Vida Sano Que Si Ya Tenemos Un Diagnóstico Empecemos Con Tratamiento En Este Tipo De Padecimientos De Hígado Graso De Estatosis El Medicamento Homeopático Ha Resultado Muy Eficaz Muy También Muy Seguro Porque No Les Va A Provocar Ningún Otro Problema Ninguna Otra Afección En Otras Partes Del Cuerpo Y Recuerden Que El Medicamento Homeopático Lo Pueden Incluir Aunque Estén Tomando Cualquier Otro Tipo De Medicamentos Con Toda La Seguridad Del Mundo Pues Amigos Este Ha Sido El Programa De Hígado Graso Nos Dimos Un Chapuzón Para Conocer Todo El Funcionamiento De Este Maravilloso Órgano Que Es El Hígado Que Es Muy Importante Reconocerlo Para Que Lo Podamos Agradecer Agradecemos Que Tenemos Un Hígado Que Estamos Sanos Que Estamos Metabolizando Bien Que Estamos Fabricando Substancias Para Que Todo Nuestro Cuerpo Funcione De Una Manera Adecuada Y Con Esta Conciencia De Salud Pues Es La Que Tenemos Que Tener Siempre A La Hora De Que Vamos A Consumir Alimentos Para Ponernos Realmente A Pensar Si Lo Que Estamos Comiendo Nos Va A Hacer Bien O No Nos Va A Hacer Bien En Nuestro Cuerpo Y Sobre Todo En Nuestro Hígado Pues Espero Que Les Haya Parecido Interesante Y Que Puedan Compartir Toda Esta Información A La Gente Que Está A Su Alrededor Manden Este Este Programa A La Gente Que Sepan Que Le Puede Servir Y Acuérdense Que A Veces La Información Que Nos Llega En Ese Momento Es La Información Que Necesitábamos Para Pues Resolver Un Problema O Para Salir Adelante De Alguna Situación De Enfermedad Pues Amigos Les envío Un Gran Abrazo Nos Vemos En El Siguiente Capítulo De Mente Sana En Cuerpo Sano Los Invito A Visitar El Canal De Youtube De Radio Pasión US Para Que Encuentren Todos Los Títulos De Los Programas Que Ya Hemos Hecho Para Ustedes Les Agradezco Muchísimo Por Estar Aquí Acompañándonos Les Mando Un Beso Y Un Gran Agradecimiento A Paula Guzmán Y a Ricky Gómez En La Producción Y Dirección De Este Espacio De Radio Pasión US Seduciendo Tus Sentidos Y Sobre Todo Mil Gracias A Cada Uno De Ustedes Por Acompañarme En Este Viaje Que Hacemos Juntos En Busca De La Plenitud ¿Cómo Le vamos A Decir A Epato Esta Noticia? Ay Ahora Si No Sé Ni Qué Decirte Va A Ser Muy Difícil Decirle A Pato Que Nuestro Humano Tiene Esto Llamado Esteatosis O Grasa En El Hígado Y Que En Este Caso Está En Una Etapa Moderada Si No Se Pone Las Pilas Puede Llegar A Una Insuficiencia Hepática Y La Cirrosis Y Ya Sabes En Qué Puede Acabar Eso Ay Sí Ya Sé joy Hoy Say Why Let me